DUNCAN Cógelo, tienes que ponértelo. Mamá, ¿por qué tengo que ponerme esto? Nadie más lo lleva. Es una mierda, ¿eh? Algo parecido. Es como la primavera de los adultos. Somos amigos de Trent. Yo a Nicky. Yo soy Kip, el que no está zorreando contigo ahora mismo. Disfruta de la terapia. Voy a tener que pedirte que te vayas. Te estás divirtiendo demasiado y molestas a la gente. Vaya, era una broma. Y no ha sido mi mejor interpretación. Vamos. Espera ahí un segundo. Es un artista. Mira y aprende. Y... ¿puedes esperar? Sigue esperando. Ya casi, sigue esperando. Necesito que compres más colchones. Que termines los turnos de la semana que viene. Sabes que lo voy a comprobar todo, ¿verdad? En ese caso no he dicho nada de nada. Solo eres un mierda. Ese es el tipo de mujer que te conviene. Necesito a alguien de apoyo, limpiar vómitos. Desde luego. ¿Y tu madre sabe que trabajas aquí? ¿Quién es la chica? Solo es una chica. ¿Y qué estás haciendo aquí hablando con nosotros? Bueno, tal vez, Roddy, si no me hubierais llamado para que viniera. ¿Cuál es tu amiguita? Hable saber que en esta conversación solo hemos hablado de ella. ¿Dónde has estado? En ningún sitio. Mucho tiempo en ningún sitio. ¿Has dónde estado? Duncan, si queremos que esto funcione, tiene que haber confianza. El novio de mi madre me dijo que valía un tres. ¿Quién le dice eso a otra persona? Esto es sobre él. No tiene nada que ver contigo. ¿Y cómo lo sabes? Porque lo sé. Y tú, amigo mío, estás yendo por tu camino. Debes seguir tu propio camino. Este es el único lugar donde soy feliz. Mi médico me ha dicho que nada de agua en la cara. Muy bien. Tienes un hijo que vale mucho. Espera. Espera, por favor. Vale, ahora.